¡Potelo, amigos! ¡Potelo, amigos! ¡Horra! ¡Horra! Bonita la boda que va a estar el día de hoy. Bonito el jardín. Venezuela Street. ¡Dos, tres! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Franco! ¡Franco! Bueno, tía raza, pues hoy nos tocó un evento más. Hoy estamos aquí en el Venezuela Street. Tengo un jardín muy bonito. Hoy tenemos una boda. Aquí anda el tremendo Nemo. Y ando nomás yo. Hoy nos faltó el Rogelio porque nos metieron en la cirugía. Y está en reposo. Así que nos vamos a aventar ahora nosotros. Ya que no hubo valientes, vamos a darle en piega. ¡Saluditos, raza! Y aquí andamos en el blog de la cúspide. ¡Tierro! ¡Tierro! Ya casi terminamos de bajar todo. Todo el equipo ya no va a faltar la tarima. Bumpers, monitores lineales. y terminado ya acabamos de bajar ya estaba armando y el patrón trajo comida nos trajo se llama el taquerito donde fuiste verdad se llama el taquerito creo nos trajo tacos de la esquina taquera unos taquitos de huevo con jamón y huevo con chorizo y unos de prensado y unos de prensado que ya se chingó y una coquita aquí en el solazo boardroom hoy nos tocó jalar en el solazo boardroom en el mero solazo ahorita ya acabamos de comer y le damos de bolada ahí está el máster Javi murciaga la picoso ando supervisando aquí que todo está en orden que no se va a caer alguien que no se va a caer alguien ahora pues vamos terminando de instalar vamos a acabar el nemo y yo nos aventamos el día de hoy muy apenito terminamos todo bien nada más falta meter la la falda de la tarima este ya quedó la iluminación ahora nada más falta acomodar los leds para pues para ramar en el escenario ahí está todo está todo listo estos son los leds para iluminar caras al igual que aquí en los lineales ahí vamos terminando ya el día de hoy hoy metieron pista iluminada así luce el local del día de hoy aquí Salón Venezuela Street ahí quedó ya la falda la falda de la tarima aquí es la recepción esta es la entrada la entrada del de la venta el día de hoy ahí está todo listo la harina eso se ve chido aquel agua se ve chido aquí en el focos colgantes nice nice falcachi listo jonas estamos listos listos ¿qué onda rosa iré? pura cúspide ¿para quién? para los de VH audio ¿dónde? listos chucky listos viernes listo listo 187 permíteme ¿qué onda? qué chula ya está listo para ver el juego otra vez feliz feliz familia y amigos en esta tarde mejores deseos para ustedes que te necesito que me enamoraste leímos la presencia de los novios la presencia la presencia chula jesí 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 chula No, muchas gracias, pero no Que se me sube el colesterol 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 Otro, otro Y ese se me sube el colesterol Que se me sube el colesterol Que se me sube el colesterol Que se me sube el colesterol Otro, otro Y ese se me sube el colesterol 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 Música 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 Que agarrarle todo